Dividir la ciudad en tres partes, la que está al otro lado de la Riera, la que está entre la Riera y la Avenida del Estatut y la que está a este lado de la Avenida del Estatut. Bueno, pues hemos de conseguir que esas conexiones sean fáciles, sean amables, sean accesibles, sean saludables y todo eso también lo vamos a fomentar desde la ubicación en el otro lado, en esa otra parte, en la parte que toca con la Plana del Castell, tenemos sectores de desarrollo que debemos estudiar y ver cómo los mejoramos y además ubicar espacios administrativos en esa otra parte de la Riera. Una de las visualizaciones que hacemos es en el sector de Picaguilera, que es una empresa de la ciudad y un sector muy grande que es el único, digamos, que podríamos, así como más visible, desarrollar urbanísticamente, poder ubicar servicios administrativos. Ahí está pensado que pueda construirse el futuro ayuntamiento, el edificio administrativo grande y la comisaría de la policía, para deshacernos, digamos, de espacios diferentes que, primero, no optimizan la calidad de los servicios públicos y, segundo, están tan dispersos que a veces se marea de manera, no intencionada, pero se marea la ciudadanía. Entonces, como los grandes municipios o ciudades que tenemos, que tengan un edificio central y que todo eso sea una pieza homogénea y bien trabajada con, tenemos el Castell, el museo al lado, tenemos un espacio que compramos y que se está trabajando para darle uso, que es la Superson, la antigua fábrica de televisores, que seguramente algunas de las personas que hay aquí en su día trabajaron allí. Bueno, todo un espacio que, con el tiempo, porque también es un proyecto muy ambicioso, hará que en esa parte, esa conexión sea más amable. De la misma manera que debemos conectar en más puntos, ya sea con pasos peatonales o con algún paso que permita también el tránsito rodado, conectar la riera en otros espacios de la ciudad. Y algo muy importante, la segunda estación de ferrocarriles. La segunda estación de ferrocarriles, que es un proyecto autorizado y que, teóricamente, estamos en la fase última del estudio para poder que el proyecto se licite, y esto tenemos que esperar que también nos diga la Generalitat, la segunda estación de los ferrocarriles irá en la llana. Y ahí se dibuja una conexión con la zona norte de la ciudad. Con lo cual, todo eso lo que hará será conectar una ciudad que queremos que sea compacta y que queremos borrar, así como cuando se borra el lápiz, esa cicatriz que puede haber dejado alguna marca, pero que con una buena goma de borrar, que son proyectos ambiciosos y interesantes para la ciudad, la conseguiremos borrar.